el ayuno 16 8 ayuda a entrar en cetosis si ayuda a entrar en cetosis igual que ayudan pues otros modelos de ayuno cortos en verdad la facilidad con la que entremos en cetosis no tiene que ver que es lo que siempre pensamos no en el número de horas de ayuno sino en qué entorno tenemos nosotros a nivel interno a nivel respuesta a la insulina por ejemplo a nivel masa muscular y luego nuestra actividad diaria por ejemplo si hacemos ejercicio qué tipo de ejercicio con qué frecuencia y otros factores también incluso el hecho de no haber dormido bien o el hecho de pues tener mucho estrés en un día concreto por ejemplo pues pueden hacer que tengamos más o menos facilidad de entrar en cetosis independientemente de las horas de ayuno que estemos realizando entonces bueno decir que sí que en general el 16 8 es un margen de horas suficiente en teoría para que hayamos consumido nuestras reservas de glucógeno lo suficiente como para entrar en metabolismo lipolítico que es el metabolismo de las grasas y con ello que pues bueno favorecer que se amplíe no la producción de cuerpos cetónicos hasta el punto de decir que técnicamente estamos en cetosis esto no quiere decir que sea mejor o peor modalidad de ayuno que otros ayunos o sea una persona que está en forma que es activa que ejercita que tiene buena masa muscular puede fácilmente entrar en fases de cetosis en el día con un simple ayuno de 12 12 vale también quiero aclarar que no siempre tenemos que ir hacia los ayunos más extensos de acuerdo para para entrar en mayores niveles de cetosis como si esto fuera lo único que importa yo quiero pasar el mensaje de verdad que lo más importante es que nuestro cuerpo no entre en estado excesivo de estrés y este estrés puede ocurrir porque por ejemplo estamos aportando muy pocas calorías y muy pocos nutrientes en nuestra alimentación porque estemos haciendo ayunos demasiado extensos en horas para los cuales estamos preparados o una combinación de varios de estos elementos entonces mi mensaje es que no pensemos tanto en modalidades de ayuno y horas de ayuno buscando resultados específicos sino que intentemos ver la imagen en general no que puede ser mejor para nosotros para equilibrar y ayudar en procesos pero no crear excesivo estrés